...por León, que estuvo el año pasado, como sabéis, haciendo una huelga de hambre y bueno, pues es un placer que estas tres personas nos acompañen hoy aquí en Mérida, en Extremadura, en nuestra tierra, y sin más, pues paso a darle la palabra a Cristina Rucea. Muchas gracias. Bien, buenos días, aunque hemos tardado mucho en llegar aquí. A mí me ha pillado de sorpresa, porque yo venía a aprender y a estar callada, pero bueno, estas cosas de... hay que improvisar. Como ha dicho Dani, yo pertenezco a ECUO, ECUO es un partido político que si alguien lo conoce, normalmente lo relaciona con la ecología, y eso nos da mala fama. Porque se supone que las personas que nos preocupamos por la ecología no nos estamos preocupando por la gente. Es curioso esta sensación que le llega a la masa social, porque pertenece a un olvido. Las personas en nuestra sociedad, en los últimos 200 años, se han olvidado de que somos ecodependientes y además interdependientes. En estos últimos 200 años, hemos estado contemplando nuestra relación con la naturaleza como si nosotras fuéramos un ente fuera de lo natural. Como si no respiráramos, no tuviéramos que beber agua cada día para poder vivir, como si nuestro organismo no fuera un organismo biológico fruto de la naturaleza. Y se nos ha olvidado otra cosa muy importante, y es la interdependencia. Somos seres, somos animales, gregarios, que vivimos en manada. Y las manadas sirven para apoyarse. Pero hubo un cambio de paradigma, hubo un cambio en la mentalidad colectiva, y empezamos a pensar que teníamos que competir en lugar de cooperar. Empezamos a sentir que quien tenemos al lado no está al lado, sino enfrente. Y eso nos ha llevado a esta realidad en la que vivimos actualmente. Las personas, para desarrollarnos, necesitamos un proyecto vital. El proyecto vital no tiene que ser siempre el mismo. Cuando tienes 5 años, tu proyecto vital puede ser jugar, y empiezas a jugar los juegos simbólicos, pero cuando tienes 10 años, tu proyecto vital ya es tener un grupo de pertenencia, y cuando tienes 15, quieres una relación amorosa. Y el proyecto vital va cambiando. Lo que sucede es que nuestra sociedad nos dice que el proyecto vital que tenemos que tener las personas adultas, incluso los niños y las niñas, porque los machacamos y las machacamos mucho, es una profesión, un trabajo, porque del trabajo se vive. Y quien no trabaja es un vago. Supongo que si ustedes están en situación de desempleo, habrán podido padecerlo. Padecerlo cuando no tienes un trabajo, te miran mal. En cambio, puede suceder que tengas un proyecto vital que te hace feliz y que te permite desarrollar una vida plena, aunque no esté remunerado, y ser una persona útil. Cuando cambiamos el paradigma, cuando nos volvemos una sociedad competitiva, como esta en la que vivimos, nos estamos dañando a nosotras, a las personas que somos. No solamente dañamos al de al lado, no solamente es porque te quiero quitar a ti para ponerme yo, que dañamos, es que ese proyecto vital que no es nuestro, que no nace de nuestro propio deseo, nos hace infelices. Y en realidad, las personas, cuando realmente desarrollamos un proyecto vital, lo que conseguimos es ser felices. Y en este grupo humano, lo óptimo sería que todas vináramos a las demás para ser felices. Que todas quisiéramos que quien tenemos al lado y que quien tenemos enfrente sea plenamente feliz. Obviamente yo defiendo la renta básica porque es un camino no solamente para tener pan y dignidad. Es un camino para cambiar el mundo. La renta básica como derecho. Como el derecho a respirar y a beber un agua buena. Que es que se nos está acabando este también. El derecho a vivir en una sociedad en la que cada persona importa, donde todas nos cuidamos. Este derecho a poder mirarnos y confiar. Porque lo hemos perdido y tenemos que reivindicarlo. Y es todo lo que yo voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!